hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar con un plugin que es gratis que se puede bajar de la app store de autodesk en específico de fusión 360 y después llevar esa exportación autocad para que la podemos llevar a nuestra máquina de corte láser correctamente y la pieza que esta placa en mdf de 3 milímetros bastante sencilla lo que yo tengo que ver es que alguna arista o medir alguna arista para que podamos verificar después que la exportación está a escala natural o 1 a 1 entonces me voy aquí a medir marco la arista y en este caso indica que son 14 milímetros el software web green gratis está en la pestaña de crear se llama save dqf y como lo vamos a obtener se llaman utilidades complemento app store de fusión 360 cierto aquí colocan dqf láser ahí lo marcan y puede ser bajado para windows o para mac lo que ustedes lo bajan cierran el archivo de fusión y cierran sesión después reinician y ahí estaría instalado el programa entonces teniendo eso no es cierto me voy a sólido crear marco el programa acá por default aparecen los tres tickets yo saco el primero que es un preview no necesario marco la cara y aquí aparece el láser que el corte el láser sea menos de un milímetro y eso lo pueden dejar igual si fuese un ensamble tendrían que hacerlo por cada pieza del ensamble obviamente no la repetía porque eso se puede copiar en autocad entonces le damos a aceptar y ahí lo que hace te dice dónde va a caer el dqf en este caso en el escritorio y hacemos un save ya con eso está listo esto ustedes lo pueden bajar no es cierto esto lo vamos a cerrar vamos a abrir autocad ahí está el archivo vamos a abrir autocad cierto open y vamos a abrir la pieza simplemente en este caso yo lo puedo rastrar entonces la idea que todas las los cuerpos de hecho en función se tomen y se rastren o lo abrimos como se hace tradicionalmente abrir un programa no sé por una pieza ahora esta pieza yo la voy a explosionar está explosionada todas las personas independientes todas las aristas y vértices son independientes voy a cambiar el color blanco entonces si está bien exportado esta arista que estoy marcando aquí debería medir 14 milímetros como fue en función 360 entonces me voy acá mido de un vértice a otro vértice y claramente no da porque en este caso es 0,55 71 entonces lo que hay que hacer es escalar y cuando lo escaleamos con un factor x lo debe dar 14 milímetros o aproximado 13,9 o algo así entonces cómo se hace selecciono la pieza podría estar seleccionada la cota si fuese el caso me voy a escalar me pregunto en un punto de pivote puede ser este y hay que saber a cuánto escalar de hecho ahí lo pregunta entonces para saber el el factor de escala tenemos que simplemente dividir 14 y 14 dividido porque 14 es la media que yo quiero llegar por 0,55 71 que es lo que medía la pieza acá en autocad y lo da un factor de escala de 25,130 382 entonces yo lo voy a colocar 25 puntos 130 13 82 de ahí sacrando ahí se nota el tiro porque ya no cabe en el espacio del modelo y ahí está la cota la vamos a borrar y la vamos a acotar acá más grande de vértice a vértice y ahí podemos ver que da 13,9 número 9 o sea 14 milímetros y esta es la forma más fácil de poder escalar las piezas a que queden escala natural o escala 1 a 1 o escala real como quieran llamarlo a través de un factor de escala bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención